Lo que yo sí advertía que era un poco la historia natural de la enfermedad, que siempre hacen una eclosión a un nivel determinado y después llegan a una meseta y empiezan a debilitarse. Y fíjense que hay una correlación con lo que dicen los europeos, que la pequeña mutación permitió que el virus hoy, en Argentina, esté mucho más difusible, o sea, mucho más contagioso, pero menos letal. Entonces, es una también de las características inherentes al virus. La característica inherente al ser humano, todos los argentinos en general, es que hay zonas donde han sido, por ejemplo, zonas adigarradas de alta densidad poblacional, que ya tienen hasta un 50% de anticuerpos, naturalmente, caso, por ejemplo, de la Villa 31. No todas las regiones son iguales, pero hay regiones que tienen un 15, un 10. Entonces, virus debilitado, más presencia, aunque sea poco, mediana o mucho, como la 31 de anticuerpos, le cuesta transcurrir. No sé si está claro, pero he tratado de resumir muchas hojas de epidemiología. Usted describe, si no me equivoco, doctor, me va a corregir, lo que muchos enuncian como la inmunidad al rebaño. Claro, es el comienzo. Lo general, lo ideal, lo que uno siempre anhela es la inmunidad al rebaño lograda, por ejemplo, con la vacuna. Lo que hicimos, por ejemplo, con la poliomielitis. Claro. Lo que hicimos con el sarampión, que le aclaro que el mismo grupo que nos está haciendo daño ahora nos hizo mucho daño con el sarampión. Porque nosotros el sarampión hasta lo habíamos olvidado. Y de pronto, por la onda esa, no te vacuné, eso no sirve, te trae altismo, las pavadas esas que estuvieron diciendo. Claro. De pronto apareció nuevamente el sarampión. Por eso yo creo que es una época, Ariel, una época donde tenemos que tener una adhesión estricta a todas las medidas sanitarias, porque vamos a sortearlo a esto, pero lo vamos a sortear con responsabilidad, con sobriedad, con moderación. O sea, todos los demás, los que desafían, los que brindan con Sampari, dicen que son unos tontos del resto del país, esos son unos corruptos porque ya está aclarado que son personas los de la pista de aquí que inclusive tenían permiso para hacer acciones solidarias y estaban burlando a eso del resto de la gente. Ahora, doctor, ¿por qué en septiembre, es la pregunta, teniendo en cuenta que esto empezó en marzo con una cuarentena estricta, pero para mayo ya esa cuarentena se había relajado en casi todo el país, se había convertido en distanciamiento social, e incluso hace un mes, un mes y medio, estábamos jugando al fútbol, reuniéndonos con amigos. ¿Por qué en septiembre este brote es fuerte? No, el asunto es así. Es interesante la observación, pero el asunto es así. Nosotros, como estábamos en muy mala situación, diríamos, de infraestructura sanitaria, se encorce toda la enfermedad. O sea, con el objetivo de poder estar prestos y poner camas adecuadas y respiradores adecuados, e inclusive una cosa que nadie sabe, que se incorporaron todos los hospitales universitarios para luchar contra el COVID. Buenos Aires, en caso concreto de Córdoba, La Rioja, Rosario, etc. Entonces, se preparó todo muy bien. Yo le diría que si usted saca una foto de febrero y una foto de ahora, tenemos un sistema sanitario que ojalá nos vaya a servir para cualquier otra cosa, pero no para esta epidemia, esta tragedia. Claro, de eso no hay duda. Pero digo, en mayo o junio, la situación ya estaba a nivel social, como estuvo cuando se produjo el brote. ¿Por qué no se produjo en junio, por ejemplo? No, 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 porque se fue techando hacia adelante. O sea, inclusive la duda era por qué sucedía eso. Bueno, pero porque se iba techando para adelante. Ahora ya, yo creo que ya no hay vuelta. Ahora ya está esto, la eclosión es ahora, y yo tengo toda la sensación de que va a subir, subir, subir. Por eso hay que tener mucho cuidado ahora, y me parece que va a empezar a declinar, no sé qué día de octubre, pero va a ser ahora. Pero es eso, o sea, hay muchos lugares que se cuidaron muy bien. Entonces, cuando usted se cuida, o sea, es muy difícil de que progrese el virus. Hay lugares donde realmente van a pasar a la historia de esta enfermedad, porque han sido muy cautos. Hay provincias que han luchado de una manera genial, o sea. Y hay otros que no, que han demostrado, por ejemplo, qué sé yo, indiferencia ante determinadas cosas, y así las estamos pagando. Ahora, acá en Tucumán, le cuento. Acá en Tucumán, ayer medimos la mayor cantidad desde que comenzó el brote de coronavirus fuerte, hace poco más de un mes, y se está discutiendo fuerte si dejar los bares cerrados y permitir que abran, que abran con restricciones, los gimnasios y demás. Si usted dice que de esto no hay vuelta, ¿tiene sentido tomar este tipo de medidas? Sí, claro, porque mire, todas estas situaciones dinámicas, cuando uno habla de pandemia, pandemia, el mundo entero, en las situaciones dinámicas usted tiene que estar presto. O sea, si de pronto ve que viene el caos, tiene que dar un paso atrás. Eso ha sucedido muchas veces, inclusive en Córdoba mismo, con determinadas ciudades. Por ejemplo, Río Cuarto y demás. Y el caso concreto de Jujuy, que es de vecinos de ustedes, que tenía, por ejemplo, turismo interno permitido, y de pronto entra en una cuestión que hay que mandar, le salieron de acá de Córdoba brigadas de médicos y enfermeras para ayudar, están totalmente colapsados. Bueno, pero ha habido gente desde el interior que contaminaba los bolivianos que entraban y se enfermerían los parados y decían, no queremos morir en Bolivia, y es cierto, Bolivia es un caos, los camioneros que a lo mejor no querían esperar y hacer el examen diagnóstico, y bueno, y pronto mire cómo explotó. Y Chaco, bueno, Chaco es una historia siempre de problema, ¿no? Dengue, cólera, desnutrición, COVID. Pero no, no, hay lugares donde está muy complicada la cosa, inclusive en el mismo Río Negro. Pero me da la sensación de que si apelamos un poco al criterio, que hay mucha gente que no lo hace, ¿eh? Hay mucha gente que desafía, y no hay peor cosa que desafiar una epidemia. Mire, hay unos escritos, los famosos aforismos del padre de la medicina, que nació 465 años antes de Cristo, o sea que lo debe haber escrito 30 años después de su nacimiento, de Hipócrates, que dice, las víctimas más certeras de cualquier epidemia son los indolentes y los imprudentes, y producen en el ser humano impotencia y miedo. Entonces parecería ser de que los seres humanos, a medida que fueron encontrando vacunas, antibióticos y demás, se van animando a más cosas. En la antigüedad dice, las descripciones de la peste, las descripciones de todo, dice algo espantoso, que, por ejemplo, hasta las madres abandonaban a sus hijos, dicen las crónicas antiguas, ante el miedo de la peste bubónica, además. La sociedad cambió. Doctor, acá en Tucumán estamos preparándonos ya para lo que todos anuncian va a ser la vuelta del dengue, ya tenemos varias jornadas de calor, parece que el invierno ha quedado definitivamente atrás, han empezado a aparecer algunos mosquitos. ¿Qué es lo que usted recomendaría ante este cuadro de crecimiento de coronavirus y reaparición del dengue que estuvo en el verano pasado, el peor verano para Tucumán? Sí, es una ecuación terrorífica. El dengue ha sentado sus reales en Argentina y creo que no lo vamos a poder sacar. Ha sido una patología que no teníamos y vino junto con el efecto invernadero y la tropicalización. Yo creo que vamos a tener que idear nuevos métodos, como por ejemplo la esterilización de mosquitos machos que han hecho a los países exitosos. Algo más concreto en cuanto a la permanente lucha, o sea, no esperar de que venga el verano, sino que luchar constantemente todo el año y fundamentalmente ante la presencia de la vacuna contra el dengue. Y acá les quiero aclarar esto porque esto es muy importante para toda la gente que padeció dengue. La vacuna que ha salido francesa contra el dengue que se ha utilizado en todo el mundo no es muy efectiva para los que no tienen dengue, pero es sumamente efectiva para las personas que padecieron el dengue. ¿Por qué? Se lo explico en un segundo. El dengue tiene cuatro serotipos de virus. Entonces, si yo de pronto en la epidemia del año pasado me picó un mosquito y me puso el serotipo 1, a lo mejor lo pasé sin que nadie se dé cuenta, con un poco de doble cabeza, doble de cuerpo, pero si el año que viene me pica otro mosquito con el serotipo 2, hace una sinergia de potenciación y me puede dar un dengue hemorrágico. Esa es la persona que yo debo vacunar y que la vacuna es efectiva. No para el que no tiene dengue porque no ha dado muy buen resultado. Es curioso. Una vacuna que demoró tanto en salir, hecha en los mejores lugares, gente conocida nuestra y demás, con los cuales hemos trabajado, pero que es efectiva para los que padecieron un tipo de dengue, para que nunca más tengan problemas, pero no es efectiva para los que no tienen dengue. Por lo tanto, yo creo que hay que delinear una estrategia que sea con mucha habilidad e incorporar todo lo que ha sido exitoso en los otros países y tratar de erradicarlo al mosquito, pero le digo a Ariel, le comento a Omar, que creo que esto vino y se queda. Doctor, volviendo al tema del coronavirus, la utilización de plasma fue uno de los primeros tratamientos alternativos de lo que se habló y ha dado resultados. Ahora se está hablando mucho del ibuprofeno inhalado. Hay quienes dicen que hay que aplicarlo, otros que dicen que las pruebas que se están haciendo no tienen rigor científico. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, le cuento porque lo conozco al que lo describió, Beltrame, un cordobés. El asunto es así, el plamo es milagroso. Entonces, eso ya está comprobado, lo comprobamos nosotros 70, 60 años atrás cuando fue el tema del mal de los rastrosos. Lo llevé yo personalmente en la epidemia de ébola, salgó miles de vida. O sea, que es una cosa sumamente lógica, efectiva y no tiene ninguna contraindicación. Bueno, en cuanto a lo que usted me dice, Beltrame, que es el que describió este ibuprofeno para nebulizar, lo hizo esto porque tenía una sobrina que estaba moribunda con una patología hereditaria que se le llenaba de bacterias y de secreción a los pulmones. La sobrina murió, pero Beltrame hizo esto. No es el ibuprofeno que nosotros conocemos, no es la pastilla, no es eso. Es una modificación. Le han cambiado una molécula a ese ibuprofeno para poder nebulizar con eso. Ahora, si usted de pronto tiene una patología como el COVID que es de gran inflamación y le pone una nebulización de un antiinflamatorio que entre directamente al campo donde está el problema es una cosa que alivia, es una cosa que mejora, está perfectamente comprobado. Y lo más interesante ante estas eventualidades es que la gente sepa que no tiene contraindicaciones. Entonces, si usted tiene esto que le puede ayudar, ya hay muchos que hoy ya están hablando, ya superando la enfermedad, que dijeron, mira, a mí me pusieron esto, yo pude respirar mejor, me solucionó esto, pude eliminar todas las secreciones contaminadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también es algo, no es una cura, no es una vacuna, es un paliativo, pero en toda esta lucha de un enemigo desconocido, impredecible y con gran capacidad destructiva, todo lo que tengamos a nuestra mano es importante. Bien, Hugo, buen día. Omar Noblega, ¿cómo le va, Hugo? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué contas? Bien, bien. Bien, doctor, no me anoto dentro de lo que se dice por allí anticuarentena, pero le voy a trasladar una pregunta que se hacen los papás, las mamás, algunos funcionarios, y la verdad que nos gustaría hacer prácticamente todo el programa con usted, porque está dando una clase magistral a través de nuestro programa. Esta pregunta, dos preguntas. Primero, en lo personal, si cada una de las personas cumple con las principales medidas que estamos difundiendo permanentemente, por lo menos en este programa, a dos metros, con el lavado de manos, con el uso de barbijo, esa persona que mantiene esos parámetros, ¿no se va a contagiar? Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Bien. Y el otro tema, por una cuestión, usted es infectólogo, no psicólogo, pero sí tiene experiencia en este sentido. A ver, porque hoy se va a definir qué va a pasar con los bares, con los restaurantes, con los gimnasios en la provincia de Tucumán. Manteniendo el distanciamiento social, al aire libre, con caminatas, con gimnasia, que ayuda a lo físico y a lo mental, ¿usted recomendaría actividades al aire libre con el distanciamiento social y con el lavado permanente de las manos? No digo el barbijo porque hacer actividad física con el barbijo es un poco complicado, pero digo, con estos tres parámetros, distanciamiento, barbijo, lavado de manos, no nos vamos a contagiar. ¿Cómo ayudamos a los papás y a los chicos? Más de 160 días, creo que ya llevamos los 170 días. ¿Es recomendable o no? Bueno, yo le cuento, o sea, la descripción suya es perfecta, o sea, quien cumple no le pasa nada porque no puede entrar el virus. El problema son los que no cumplen. Ahora, si usted nos dice, bar, un bar al aire libre, hagamos la descripción, miremos la foto. Si una silla está en respaldar a dos metros de la otra silla y todos están sentados con barbijo, y de pronto si quieren tomar algo se sacan el barbijo, se lo ponen nuevamente y están a dos metros del que está al frente, tenga usted la plena seguridad que no es posible que se contamine. ¿Dónde está el problema? El problema está que nosotros salimos con voluntarios y eso no se cumple. Son mesas pequeñas, 60 por 60, o 70 por 70 las mesas cuadradas, donde están a lo mejor seis personas, silla, cabeza a cabeza. Entonces, no es lo mismo, o sea, y lo mismo para el que está andando. El que está caminando, una caminata recreativa que está en el parque, ese parque tan hermoso que tiene usted, con un lugar que siempre voy a dar conferencias yo ahí, toda esa situación, si puede andar con el barbijo, si va a determinada velocidad y demás. Ahora, supongamos que hay uno que está corriendo, y está corriendo sin barbijo, yo tengo que estar a una distancia por lo menos de cinco metros de ese, si estoy caminando por detrás, aún con barbijo, porque está expeliendo a una velocidad mucho mayor que la respiración normal, cualquier cosa. Y yo no sé si tiene o no tiene virus, pero yo le puedo asegurar que los lugares donde la gente se cuida, realmente no pasa nada. Y acá le cuento algo de los barrios privados. Se autorizó el tema de las reuniones familiares. Las reuniones familiares son óptimas, porque son buenas, la familia vuelve a reintegrarse, y son puros. O sea, si van dos hermanos con sus hijos, es una pureza de que no hay riesgo de contaminación. ¿Y por qué se contaminaban los barrios privados? Está todo descrito, está escrito, documentado y sellado. Porque los vivillos, ¿qué hacían? No era reunión familiar. Invitaban los que se les ocurría, y no eran ocho, nueve personas. Eran treinta, veinticinco, entonces todos a los gritos, cantando y demás. Lógicamente, el virus que hizo contaminó todo el barrio. Entonces, la actitud humana es lo que en este momento nos puede llegar a salvar. Y esas personas que son indolentes no piensan en nosotros, porque no solo se contaminan ellos, nos contaminamos a nosotros. Ahora, Omar, le quiero decir una cosa. Se está viendo todos los trabajos que hay que deja muchas secuelas. Muchas secuelas. Aún las personas que lo han superado quedan con problemas delicados. Y a todos los asintomáticos que se creían invulnerables, que se creían que nunca iba a quedar nada, hay un trabajo nuevo. Se lo doy como dato ilustrativo, doce horas, trece horas tienen. Dice que todos los asintomáticos, lo hicieron en determinados lugares, porque eso no sucede en determinados lugares de Argentina. Esto es en el mundo. Le hicieron tomografías a acciones computadas. Y resulta ser que hay pequeños focos que han quedado de fibrosis pulmonar. O sea, que parecería ser el que nos está dejando, o sea, a nivel cerebral, a los que han estado internados graves, a nivel de corazón, a nivel de pulmón, y a los asintomáticos que lo pasaron prácticamente caminando al tema, aparentemente al mes le hicieron las tomografías y hay también pequeñas lesiones de pulmón. ¿Qué mejor que cuidarnos? Si falta todo. Vamos a torcer esto. Hugo, lo último, ¿qué hacemos con los chicos en este tiempo de encierro, con las clases virtuales, aquellos que tienen la posibilidad de estar conectados? ¿Cuál es la recomendación que haría para los papás y la administración de los tiempos libres de los chicos? Yo creo que los padres pueden salir especialmente donde hay lugares que son blancos, donde no hay riesgo, pueden salir con sus niños, de determinada edad, los chiquitos también tienen que usar un tapabocas que sea cómodo, que no los incomode, pueden salir a caminar. No hay nada más protectivo que la mirada cariñosa de un padre, o sea, que los padres saben qué es lo que tienen que hacer. Hugo. Y se puede hacer inclusive un tapabocas, se puede hacer hasta de un calzoncillo viejo, o sea, que no me vengan con el tema de que unos tienen, otros no tienen y demás. O sea, yo creo que es una cuestión de ser solidarios y de cuidarse. Porque lo vamos a sortear, estoy convencido que lo vamos a sortear, ya se avizora en el horizonte la presencia de las vacunas, entonces, vamos a salir adelante. Hugo, la verdad que riquísima charla, ¿no? La cantidad de mensajes que está recibiendo en nuestro programa, le agradecemos. Lo último, sin alarmar y sin meter miedo, sino aconsejar en forma educada, digamos, estos tres consejos que usted dio que lo vamos a estar reiterando, el distancia, si tenemos a dos metros y si es un poquito más, mejor. Barbijo, lavado de manos, no nos vamos a contagiar. Ahora, sin alarmar, ¿te acuerdas los números que usted está viendo en cada una de las provincias? Porque veo que tiene los datos de Chaco, de Neuquén, de Río Negro, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy, de Salta, y los casos que han crecido en Tucumán? ¿Cómo observan los números y la curva de Tucumán si tiene algún detalle? Bueno, Tucumán, en un principio, no nos llamaba tanto la atención. Ahora, yo creo que hay que extremar todos los recaudos porque si de pronto está eclosionando, es el momento para ser más estricto. Pero yo apelo simplemente a que la gente mire a su alrededor, evalúe la situación. Si tiene que ir a un lugar, no quedarse más hablando, por más que tenga el barrio puesto, más de cuatro o cinco minutos en la calle. Si tiene que ir a hacer compras al supermercado, ser expeditivo, llevar una listita, ¿qué necesito? Entro, compro y salgo. O sea, evitar todas las cosas niñas que no hacen nada para una pandemia. O sea, ser responsable. Los griegos tenían una palabra maravillosa que era sopesar, sopesar la situación, ver alrededor, mirar. Uno se la cuenta cuando hay un lugar de gozo, cruzarse la calle si es necesario. Es poco tiempo lo que nos falta, es poco tiempo, hay que ser solidarios, vamos a sortear la situación y vamos a volver a la normalidad.